ahí está el argüende de que se va a tratar porque nadie me han dado el pitazo ahí te va, es que no queríamos que fuera el factor sorpresa para contigo señorita quinto resulta que como les decía el día de ayer anduve yo muy activo en el facebook me da peleándome con la gente en facebook que de repente es mi groserota con uno pero dicen que tengo que aguantar vara, bueno pero ese ya sería de otro costal resulta que contestando los mensajes me encontré el de una muchacha que es mamá soltera y que ella dice y me contó que su hijo, su hijo de 16 años le encontró un juguete sexual mamá soltera, el hijo de 16 años le encuentra un juguete sexual me daba cuenta que dice pero pues esto ya pues no, que tiene pues ella dice que ella no sabe como explicarle al hijo que es eso y para que a su hijo le encontró un juguete sexual lo mejor lo metió a los trastes se olvidó sacarlo de ahí meterlo atrás del cajón no me dijo exactamente what are you found it pero si dice que no sabe que hacer, como explicarle a su hijo como le dice al muchacho si es que esos costos yo las uso para el otro ay pero usted cree que no sabe 16 años si es más chaquetero que nada Marlene, ese no es el punto aquí el punto es, como le, como que va a decir primero el muchachillo a su jefa que tal de mi jefa y segundo, como le dice ella ay hijo es que una tiene... obviamente su, él sabe que su mamá tiene intimidad porque por eso él está ahí pues yo me, yo me quise esperar a los carnitas porque iba a invitar yo y ya está aquí la doctora Estela Snyder ¡Bravo! ¡Uy! ¡Muy guapa! ¿Cómo ve este, este es buen día doctora? ¿Usted, este, qué hace la señora aquí cuando se le encuentra esta... El juguetito Juguetito, que yo no los conozco en persona ¡Ay no te hagas soncheto! ¡Híjoles! Hasta te está creciendo la nariz ¡Uf! Bueno A mí al contrario de alargarse y me, se me inancha se me inancha el cuerpo ¡Dotora! No, 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 bueno miren déjenme explicarlos en primer lugar no hay que entrar en pánico hay que tomar en consideración la edad del muchacho que encontró el vibrador o el juguete sexual porque para la madre es un juguete sexual pero no sabemos qué es el significado que ese hijo le está dando y eso va a depender de la edad del muchachito entonces a lo mejor si el muchachito tiene menos de 11 años y simplemente está jugando con él a lo mejor hay que dejarlo y no decir nada porque es importante que los padres, las madres... ¡Ay no! Jugar con tu... No, pero depende Déjalo jugar A lo mejor está jugando como que es una torre como que es una espada ¡Guácala! Pero se lo mete uno en la boca de abajo ¡No! ¡Eso va a ser uno! Espérame, espérame pero espérame una cosa ¿A poco así lo guardan? O sea, si lo encontró es porque a lo mejor ya estaba limpio, guardado es muy importante además los juguetes... ¡Ay no! De todos modos... ¡No! ¡Qué mente más cochina! ¡Vosale! ¡Qué mente más cochina! ¿Para qué son los juguetes vibradores? Bueno, los vibradores... ¿No más para verlos? No, pero espérame... ¡Es para macerar carne! ¡Claro! Pero son muy importantes y ayudan a la pareja y a veces a las personas solteras ayudan a mantenerse como que satisfechas ¡Claro! Pero por eso sí... Pero es muy importante si ya hablamos de juguetes sexuales de tenerlos limpios y lavarlos en cuanto los guardamos y además tener cuidado donde los guardamos ¡Ay! ¡No! Oiga, si te estás oyendo muy experta tú aquí vosales Pero espérame un momento de repente yo la... ¿A dónde quedó el tema de cómo hablar con los hijos? ¡Qué oreja! Lo importante es decirle si el hijo primero averiguar porque es como si de repente tu hijo o tu hija te pregunta ¡Oye, ma! ¿De dónde viene mi hermanito, mi hermanita? Pues a lo mejor nomás te está preguntando si viene del juego, de béisbol o del colegio y tú ya te le sacas la enciclopedia Bueno, déjame decirte que cuando las abejitas y the birds and the bees o cuando un hombre y una mujer y te saltas toda la explicación de dónde vienen los niños nomás te estaba preguntando algo simple Entonces primero hay que averiguar antes de explicar y nunca explicar más de lo necesario a los hijos dependiendo de su edad O sea, a los 16 años usted no conoce sus partes privadas ¡Ah, no! Digo, voy a ver un vibrador y si soy vato no voy a conocer que esa madre se parece a la mía ¡Ay! El celular ¡Ah, no! Así no es sexual, ¿verdad? ¡Ay, don Cheto! Pues le encontró a esos 16 años el muchachillo y ella no sabe qué decirle al hijo Muchas comentarios a través aquí de las redes sociales ¿Verdad? Que, pues bueno, que primero que nada que si el chamaco que anda viendo las cosas de su mamá Pero es que ya lo encontró Pero él lo encontró como que era buscando unos calzones, buscando unos calcetines Querían robar 20 dólares, lo que sea Él encontró por ahí un objeto vibrador no identificado Un ovni Un ovni Objeto vibrador no identificado Que dijo él, ¿y esto qué? Lo agarró O sea, lo que él está diciendo porque un muchacho de 16 años ya sabe Lo que él está diciendo Oye mamá, ¿qué onda? Bueno, en ese momento pues la mamá le puede decir directamente Bueno hijo, en primer lugar Bueno, sí, mira, es mi vibrador y a veces lo uso Si es soltera, a veces lo uso O lo uso con tu papá O lo uso con mi pareja Pero no tiene hijo de él Ella no tiene esposo, es soltera Ah, bueno, entonces con más razón Con más razón Si es soltera Pues es mejor que use un vibrador para satisfacer sus necesidades que andar ahí con un hombre tras otro hombre tras otro hombre Pero mire Más sano Le voy a decir Yo voy a hablar por por los muchachos porque yo soy un niño también todavía Mire, doctora Pero uno Uno no se imagina nunca de los nunca a sus papás teniendo intimidad Uno no concibe a sus jefes teniendo intimidad Eso es cierto Pero bueno, nomás se tienen que preguntar ¿Por qué estamos en este mundo? Obviamente hubo intimidad para que estemos en este mundo Además tiene más razón O sea, si no es fácil No es fácil para los hijos imaginarse a los padres en la intimidad Pero es un hecho y entre más lo hablemos con naturalidad No es de que tenemos que exponernos Es muy importante esa privacidad Así como cuando vamos al baño Este, cerramos la puerta Así cerramos la puerta cuando tenemos intimidad Es algo muy personal Vamos con David Y una telefónica La gente quiere opinar Por cierto, el número mi querida Marlencilla Uno, ocho, seis, seis Cuatro, cuarenta y seis Sesenta y seis, cincuenta y tres Llámenos opinen y si conoce algo parecido pues qué mejor ¡Buenos días, David! Sí, buenos días, Don Cheto ¿Qué pasó, amigas? ¿Cómo ve usted este tijale? Bueno, Don Cheto En primer lugar un chamaco que le anda buscando a su mamá las cosas en su cuarto ¿Qué es? ¿Una chica más? No, no chica más No va ahorita y el chica más Pues bueno Pero supongamos que lo encontró por error que la señora ahí lo ¡Ey, ey, equis! Uno vive en casas chicas Uno, las cosas se pierden Lo que sea Pero ¿Qué diría usted, amigo David? Bueno, este El chamaco ya está grande Ya, ya él comprende Un chamaco de dieciséis ya, ya comprende y ya sabe de todo casi Entonces, si le Si la mamá no sabe qué decirle Pues que le diga que pues es un juguete de ella para satisfacerse y no andar saliendo y llegando tarde en las noches ¿Qué sé yo? Saliendo de su casa y de estar solo ahí ¿No? A ver Que le diga la verdad No, siempre la verdad es lo mejor Pero uno de chiquito Además, yo creo que a la edad de seis años estás curioso andas haciendo cosas andas viendo a lo mejor en tu teléfono pornografía mirando fotos Entonces, yo creo que a esa edad se apresta mucho Además, hay algo chistoso aquí ¿No? Porque un muchacho de dieciséis años que ya sabe sobre la sexualidad se lo encuentra pues lo deja de regreso no va con la mamá a exponerla y a decirle Oye, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Al contrario Lo pone de regreso y hasta se lo guarda No dice nada Pero uno se trauma El chiquillo se va a traumar como diciendo ¿De dieciséis años? Y se trauma Se trauma, doctora Bueno, pues entonces que me venga a ver si se trauma ¿Cómo no? Yo me da el soponcio allí si yo tuviera dieciséis y encontrar esos escotonetes La verdad, yo creo que si yo me la encontrara yo nada más lo pusiera para atrás y dijera Omega y le dije a mi amigo Omega le encontré un vibrato a mi mamá y me la curara y me la botaneara pero no creo que es para un traba mucho menos a los dieciséis años estamos hablando de una juventud que está muy abierta y que a lo mejor saben más cosas que nosotros Estoy de acuerdo contigo Marlene Dice Don Cheto No hay que decir y esto es una mujer ¿Por qué lo tiene? ¿Qué le importa al chamaco? Vamos con Teresa y antes de ir con Teresa les voy a decir esto me gustó mucho este comentario de encarnación primera cosa que dice buena ese hombre Dice dependiendo el tamaño es la explicación ¡No! ¡El equidatario se pone de pie para encarnación! Eso está bueno la explicación Vamos a ver así con Teresa de que ella encontró algo parecido Buenos días Teresa Buenos días Oiga Teresa ya le dije que la amo ¿verdad? Sí Se quedó muy callada no le importó Oiga Teresa platíquenos lo que encontró usted lo que encontró usted Cuando tenía como 15 años le estaba limpiando el cuarto a mi mamá y encontré un vibrador y me espanté porque dije ah Carlos ¿qué es esto? Pero lo puse para atrás me la curé nunca le dije nunca me animé y hasta el día de hoy nunca le he preguntado ¿por qué? A mí estaba casada mi mamá un comidazo dije yo ¿de qué será de mi mamá de mi papá ¿qué? ¿qué pasa aquí? Pero no hubo una curiosidad tú no sentiste en ningún momento no sé si coraje sea la palabra pero como una estas jaladas ¿qué? como un Como que tu papá no satisfacía a tu mamá No más bien como decir esto ¿qué? ¿cómo es posible que mi mamá tengas turba ay ¿sentiste ese sentimiento tú Teresa? no en ese momento no yo nomás me espanté yo nomás me espanté yo dije what a mí uno escuchaba de eso en esa edad pero pero no en ese entonces era muy era muy cerrada la mente hoy no yo estoy muy abierta de la mente yo creo que que de mi mamá ni quiero ni quiero porque uno nunca se quiere imaginar a los papás haciendo esas cosas o que usan esa clase una vez mi mamá me preguntó oye ¿cuál es el lubricante que se calienta? I was like I don't even want to tell you ¿quién dijo eso? mi mamá ¿te preguntó de lubricante? ¿en serio? on the wheel ya porque ya señor dios mío ya lleva a mí ya recogí mí yo creo que uno no quiere saber ni siquiera imaginar a los papás haciendo esas cosas I would like definitely put it away como que no lo encontré qué es lo que dije hace un rato depende de la edad para qué apenar a los padres o sea mira aunque yo soy abierta para hablar con mis hijos obviamente es una situación penosa porque es una situación privada en la cual no es lo que queremos que de repente nuestros hijos nos encuentren cosas privadas pero si un hijo llega y pregunta a lo mejor indirectamente sobre todo un hijo ya más entre los 16 17 18 años sobre es bueno es malo información no que esté cuestionando a la madre sino sobre información al respecto y yo creo que es bueno dársela que le pide explicaciones no tiene por qué pedirle explicaciones porque lo tiene porque no lo tiene si le hubiera dicho es mi novio esto le dijo una muchacha es como entre como entre chiste y es mi novio le va a pasar Sveidi que ya piensa que es algo traumante Sveidi línea número 8 buenos días Sveidi buenos días bueno días cómo estás Bájila su radio por favor Sveidi ok gracias qué amable usted tan bella como siempre Sveidi ahora sí platique usted dice que esto es traumante es un episodio traumante para muchachillo si yo pienso que fue muy fuerte para el niño yo no creo que él necesite en realidad saber para qué porque ya sabe tiene 16 años ok no que le iba a bajar al radio yo pienso que él más bien necesita apoyo o ayuda de su mamá o más bien quiere una respuesta de decir sabes que si lo uso esto es más normal de lo que tú crees soy mujer tengo necesidades y pues sí me da pena quizá hablarte de esto pero solo quiero que sepas que es normal que no es malo él puede pensar que su mamá es una degenerada sexual y eso no eso no es correcto mi jefa no mi jefa no a más usted no la última llamada Marlene sí hasta de a cuatro tiene a más pero usted no Sveidi me preocupa un poco le voy a decir por qué porque es bien importante la educación sexual que tengamos con nuestros niños entonces el crear también como una burbuja de que nada sucede y no hay estas cosas no existen creo que puede ser un poco peligroso no sé qué dice nuestra experta aquí doctora Sveidi pero peligroso en qué sentido Marlene crear como morbosidad el que a lo mejor vaya y explorar con otra gente que no te puede educar bien te puede pegar una enfermedad exactamente o sea la educación es mejor que suceda dentro de la casa y que se le explique a los muchachos y a los jóvenes de todos los riesgos que hay y si ya van a usar vibradores o cosas así con sus parejas de cómo usarlos qué usarlos cómo limpiarlos etcétera etcétera o sea que hasta su turn up se le tiene que hacer esas cosas no es turn up pero se tienen que limpiar porque si no obviamente que no te bañas igual como nos bañamos nosotros no se bañan yo no me baño cada sábado cada domingo cada domingo te toca bueno cáscara guarda el palo oye doctor por eso las muñeques no se lavan no sabría decirle señor no voy a caer en su juego nomás quería ver qué tal decirle claro que se les tiene que lavar el hoyo y la boca cállate Marlene los hoyos el de atrás el de adelante y el de la boca si vienen anatómicamente correctas Marlene qué abierta eres no tiene esta acá y si esta es una barranca así es la muñeca sexual modernidad totalmente es verdad pero me da gusto ver que seas tan abierta muy bien pues de una manera sana hay que explicar este definitivamente muy bien bravo ustedes dos son unas mujeres muy sanas usted y ella totalmente sana pagana doctora le agradezco mucho doctora Estela Snyder que esté con nosotros la puede seguir en el twitter arroba Estela doctora Estela doctor Estela ya Estela es con E porque luego uno se va por doctor y nomás doctor nomás DR DR Estela con doble L con L le agradezco doctor Estela muchas gracias Don Cheto fabuloso show que tienes y muy bien estoy escuchando la voz del Casanova la voz del Casanova ve como cambia como cambia cuando me dirijo hacia allá doctora Estela verdaderamente como que era no le echo la voz perrona y cae les echo la voz perrona y cae cuando voy como cuando voy a las marquetas si está guapa la cajera yo no le digo cuánto va a ser le digo cuánto va a ser por las dos galones de leche que llevo y el medio kilo de papas señorita y los pampers los pampers y los wipeys y pasando con los tampones de doña Carmela y esos en sur que también ahorita regresamos buenos días familia buenos días como andan gente echándole ganas basalona buenos días hija oiga les puedo contar una es como una historia pero muy cortita pero vieras que bonita hija ok adelante adelante con que pues con lo que nos va a contar que te voy a contar pues que nos dijo una historia cuando dije bueno nos vamos a una canción y regresamos no no si dije nomás te quiero hacer satinar nomás quiero hacerte satinar tú miren resulta de que les voy a contar esto es una historia pues pero es más como sincero o oficialmente historia es como un relato es como un relato reflexión es una reflexión es una reflexión si quieren poner la musiquita ahí como quiera póngale la musiquita como no para que no sepa pero esto esto es nos queda como anillo al dedo a varios de nosotros no quiero decir que a la mayoría pero si lo voy a decir la mayoría nos queda había una vez esta es una anécdota real de un señor que llevó a sus dos hijos a un campo de golf a un campo de golf es como lo que se les llama que golfitos ¿verdad? que van y hay nueve hoyitos y que te rentas un palo y esto entonces cuando llega al mostrador a rentarlos los los palitos de golf le dice le dice el amigo oiga ¿cuánto cuesta la entrada y la renta de los palitos? y dijo el señor el dependiente ahí el muchacho que estaba dependiente le dijo iré cuesta cinco dólares a los adultos y niños menores de seis años gratis y niños mayores de seis años tres dólares entonces el señor le dijo ah mire mi hijo tiene cuatro y el otro tiene siete así que aquí están los ocho dólares ¿verdad? entonces el muchacho vio que el señor le pagó y le dijo hombre me hubiera dicho que el otro tenía seis y lo hubiera dejado entrar gratis y así nadie se va a dar cuenta me hubiera hecho la mentira y el señor le contesta a lo mejor nadie se iba a dar cuenta pero ellos sí se iban a dar cuenta que yo estoy mintiendo entonces el señor el dependiente se quedó pensando se quedó pensando ¿qué ejemplo le damos nosotros a nuestros hijos cuando nos ven al despoblado hacer este tipo de cosas? ¡That's true! ¡Bravo! ¿qué ejemplo le damos nosotros? ¿cuántas veces no nos hemos aventado esa de este oigan niños menores de 11 años es gratis llevas uno de 16 si tiene 11 y el otro todavía uno hasta de chiquillo hasta lea así como como si tengo 11 ya tiene 14 13 años o sea que uno para ahorrarse un dólar o dos dólares se anima a echar mentiras y no captamos nosotros el ejemplo que le estamos dando a los hijos ¿no sabe? así es no captamos no captas tú no captas el ejemplo que le estás dando a tus hijos de que tu hijo dice pues está bien echar esas mentiras hacer este tipo de transitas está bien y es que sabiduría del señor no pues si me hubiera dicho de que tenía 6 años pues no hubiera pagado nada no pero ellos iban a dar cuenta que yo estaba echando mentiras que mi hijo tenía en realidad 7 años que feos ejemplos le pone usted a Brian que ejemplos tan feos y si por te digo que a mi me llegó porque yo hago esas yo hago esas vale yo hago esas que el cine que cuesta que niños de menores de 12 y aunque lleve uno de 14 y tu tiene 12 y a ver alegue mi que tiene menos alegue aunque tenga 14 ya tienes unas espinillotas ya bien blancas tiene 12 y todavía le dice uno a los hijos di que tienes 7 di que tienes 7 di que tienes 7 di que tienes 7 y ahí llega uno ¿cuántos años tienes? y el chiquillo 7 así va el chiquillo ¿cuántos años tienes? 7 una vocesota oiga señorita Quinto no quiero molestarla en su maquillada pero quería platicar lo de la sirena de Veracruz a usted y a nuestros 4 radioescuchas ¿qué pasó don Chetón? ¿se nombraron la sirena de Veracruz? ¿a mí? ¿cuándo? no sabía no no calma Úrsula 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 lo de estas imágenes de este monstruo marino encontrado en las playas de Veracruz ahí en Jalapa Veracruz de lo que parece era una sirena una sirena señores me dan ganas hasta de ponerle de Rigo Tovar ahorita a mí no quiero salirme del tema pero ayer cuando puse gasolina andaba un vato bien borracho con puras de Rigo Tovar y la señal bien fuerte bendigas mujeres hijas de su bomba bueno pues no son las adecuadas como para estar este pisteando las de Rigo Tovar ¿verdad? ¿cómo no? tiene unas pisteadoras pues bueno pues cada quien a ver este cada quien pistea con lo que le dé su bomba y bofa bueno a ver ponle ahí a ver si nos escuchamos ahí como que era la de Rigo Tovar si se oye ahí o no se oye ahí ¿no se oye? ¿no se oye? la de Rigo Tovar estamos fracasando fallando bueno fracasamos pero si les voy a decir lo de la sirena bueno ahorita fracasamos pero podemos progresar bueno podemos progresar en algún momento resulta que las playas de Pajapan Veracruz ahí se encontraron unos muchachos que estaban caminando por ahí por la orilla del mar o lo que puede ser los retos de una sirena señores una sirena y salió en las redes sociales se ve este cuerpo de esta pues mujer que si tiene mitad mujer mitad pescado y si se ve realona fíjate si se ve muy real esta sirena que encontraron ahí en Jalapa en Pajalpa Veracruz ¿cree usted la existencia de las sirenas usted que viene del mar niña la niña que vino del mar la verdad don Cheto yo no sé si yo creo que se ha de ver sirenas ¿de dónde salen todas esas historias? a ver boro mátale esas hay pues de las alucinaciones que sucedían pues en años pasados de los marineros que estaban depravados de vitaminas entre otras cosas ¿verdad? y se les metían estas ideas de que veían sirenas además en el mar se escuchan muchos ruidos los barcos eran de madera entonces de repente con los movimientos se escuchaban como si fueran cantos lejanos ¿no? de las las sirenas seguramente hipnotizando a los marinos pero nada que ver mi bozales nada no yo creo que estás mal boro la verdad ¿tú crees que están basados en cierto hecho real? yo sí creo también parcialmente real yo creo que sí yo creo que son cosas antiguas que por algo existieron por algo la gente las hablaba en los tiempos de antes la sirena ¿por qué ninguna sirena tiene facebook? bueno pero está en el mar hay más mar hay más mar que tierra el mar está inexplorado dicen los científicos que no está explorado ni el 20% del mar tiene mucha razón a todos como quiera que sea no estoy diciendo que éste hacía una sirena porque ya ha habido varias allí hasta especiales de National Geographic nomás digo que el mar no está explorado ¿verdad? no está explorado en su totalidad sí ¿por qué no le salió en la tele y las imágenes ya de acá? nomás las puras fotos pero sí se ve fíjate que sí se ve con una mujer así hasta la boca semiabierta ahora quién sabe que si nomás sea un fotomontaje o una Mickey Mouse ahí de algunas gentes que hicieron esto se ve Rialona ya la viste o no vos sales la estoy buscando búscala no más pon ahí sirena en inglés se dice mermay 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 in the beach ¿what? Veracruz Veracruz beach mermay 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 ¿eh? ok mermay ahorita regresamos mermay buenos días familia que les saludo saludos saludos palboro fue lo único que gritó ya estás fumando ya estás con tu mendiga pipa estoy estresada que estresada vas a estar estresada 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 estresado yo estresado yo usted por qué usted por qué te tengo retear que hacer ahorita llegando a la casa si ahorita si a mí mi break es esto venir al radio saludos a la gente de San Antonio Texas que nos están escuchando por allá mi amigo Darío Novoa que anda traileando por allá en San Antonio Texas y nos escuchan a través de la 107.1 les mandamos un saludo grande perrón para allá para su lado pásame a Yolanda que algo me quiere decir Yolanda que te quiero Yolanda buenos días Yolanda buenos días don Cheto ¿cómo está bella Yolanda? sí pues bien bien don Cheto no sé si me recuerdas don Cheto yo fui una de las que tengo talento de la vez pasada ¿de dónde vino a ver de acá de Solé y de Parcigrí ¿cómo no? Yolanda de tengo talento que cantó y que no pasó pero que que esté cantó y que don Cheto y que no sé no pasé don Cheto pero siquiera me vi tan feliz y tan contenta de haber ido y estar parada en ese escenario donde famosos talentosos han estado ahí frente a ustedes frente a Navarra de pegarza y agarrar el baile con ustedes de gusto y quién me lo va a quitar quién me quita lo bailado ¿qué es esto doña Yolanda la recuerdo con cariño es más se acuerda que hasta le pedí su número de teléfono Yolanda me han dicho Yolanda la michoacana aquí los tengo 413 Yolanda qué bueno qué gusto que nos sales por allá de Belluta que tantas ganas tenía de hablar y saludarlo me gusta su programa me gusta su talento fui hoy en las audiciones el domingo fui a las audiciones quisiera que ojalá y Diosito me concediera volver y a pararme en el escenario frente a ustedes con respeto yo le canto a un hombre que admiro y quiero lo miro tan atractivo con sus tenis y el sombrero con su tenis esa sí a mí el show de Don Chep su talento mirando mirando yo su programa si tengo estrés ni lo siento eso me gusta mire como acá en Parciri muchos que no miraban ese canal acá es el 8 tiene como lo miran ya ahora sí qué bueno me da gusto Yolanda porque ir y usted que paisana y hacer parte de Estrellas que venga así otra vez para que otra vez para que ¿cómo le hago? así ¿cómo que así? pues es que así me hablamos ahí ya le echamos ese feeling perrón allá pues tú que sabes de feeling perrones oiga Yolanda me daría gusto que viniera por acá pero me gustaría muy mucho que viniera Yolanda y cantar y ya re buena para componer pero componen con ganas y ya con mucho feeling con muchas ganas y con mucho ay ¿eh? ¿vos sales? ¿qué traes tú? ¿qué traes tú? no, no, no me da mucho gusto pues que la señora va a salir en el canal 8 y en Utah y me gusta mucho hablar con ella porque hablamos igual a Sina con gusto y con ganas no como estas pasguatas de lamentada Marlenia y que nos saca un perro de un garbanzal esta no no quebra unos buñuelos acentón hispanada sirvido súbele la canción por favor